Siguen vigencia las resoluciones judiciales, tanto de Córdoba como de la Cámara de la Plata, que fue ratificada el viernes pasado. Desde el Gobierno Nacional aclararon que hasta que no se expida la justicia, los usuarios no tienen que pagar las facturas del gas. La orden es esperar la refacturación y pagar conforme a esa refacturación. Ahí las asociaciones de usuarios y consumidores del país están pidiendo que los entes reguladores del ENRE y el ENARGAS resuelvan los criterios conforme a los fallos judiciales. Hemos visto que la Cámara de la Plata ha habilitado la feria para tratar el pedido del Gobierno. Habrá que ver cómo resuelve, si acepta la apelación, si lo hace en carácter suspensivo, si lo hace en carácter devolutivo, que esto también tiene que ver con el fondo de la cuestión. Calculamos que por los plazos procesales esto se va a estar resolviendo alrededor del 29 o 30 de este mes. ¿Qué tiene que hacer un usuario entonces? El usuario tiene que esperar que llegue la refacturación. No pagar y esperar que llegue la refacturación y con la nueva refacturación, tal cual lo ordenó la justicia, pagar. ¿Qué tiene que esperar?